Transfórmate en una mujer consciente y conecta en ti la magia de ser mujer. Y hoy, primero de enero, el año 2024, simplemente se trata de la apertura de un nuevo ciclo. Pero, que así sea, que sepamos que realmente el tiempo no existe, que ha sido creado para poder organizar nuestra forma de vida, es importante saber que hay un punto, hay un instante, el que necesitamos decir de verdad, aquí cierro y comienzo de nuevo. Y hoy, primero de enero del año 2024, iniciamos nuestro maravilloso año de Somos Mujeres Conscientes. Y hoy, deseo de verdad, darte la certeza que si lo tienes en tu mente, ya lo has logrado. Con el compromiso, que nos brille la mirada, seguras, que vamos a lograrlo. Y no te voy a decir que va a ser muy fácil construir lo que no hemos aprendido a hacer. Aprender a desaprender, aprender a desaprender, es de las cosas más retadoras que tenemos todos los seres humanos. Y más construir la confianza en nosotros mismos. Esa chispa que enciende tu corazón, que hace que brillen tus ojos. Y que hace que cada paso que des, tenga la certeza que vas a lograrlo, porque no estás sola. Cuando comienzas a confiar en ti, cuando tienes claro hacia dónde quieres llegar, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Un arquitecto exitoso. Y confiar es un elemento fundamental en cualquier viaje hacia el logro. Actúa como ese cimiento sobre el cual construimos nuestros sueños, la gasolina. De verdad que hoy deseo invitarte a llenarte de confianza, de certeza. Y a medida que das cada paso, va a haber un momento en que miras hacia atrás y te vas a preguntar, ¿cómo lo logré? ¿Cómo lo logré? Vamos a estar haciendo evaluaciones de nosotras mismas. ¿Cómo voy? Sin culparnos, sin darnos garrote, no importa. Las veces que haya que empezar de nuevo, lo vamos a hacer. Este 2024 va a ser un año maravilloso, porque nos vamos a encontrar por fin a nosotras mismas, porque vamos a generar solidaridad entre nosotras las mujeres, porque nos vamos a apoyar sin pelear, sin luchar, sin desmeritar ni menospreciar al masculino, que es tan importante en nuestras vidas, para atraer de verdad correspondencias maravillosas, que nos van a llevar a vivir relaciones verdaderamente satisfactorias, enriquecedoras, que nos van a ayudar a construirnos a nosotras mismas. Sin embargo, para eso, no es culpando a los hombres, ni diciendo que no hay con quién, ni diciendo que mejor me quedo sola. De hecho, estar sola es una opción absolutamente válida. Estar sola, acompañada, como estés. Si confías y si te encuentras siempre a ti misma, y lo vas a lograr. Cuando tenemos confianza, cuando generamos esa certeza en nuestro ser, que recorre todo nuestro cuerpo, no basta hacer repeticiones. Son válidas las repeticiones, siempre te invito, reprograma tu mente, repite cómo te estás hablando, qué pensamientos tienes. Sin embargo, eso solo no basta. Hay que sentirlo en el cuerpo, en las entrañas, saber que lo vamos a lograr. Y cuando hacemos esto, estamos mejor equipadas para superar los obstáculos y aprender de las experiencias, logrando transformar los fracasos. Esos fracasos, que llamamos fracasos, que no son fracasos, que son oportunidades de crecimiento. Es cierto que la confianza no surge la noche a la mañana. Ay, escuché este mensaje de Gloria, ya estoy llena de confianza. No, necesitas trabajar, es un proceso gradual, que se nutre con pequeños logros, experiencias positivas. Celebrar cada éxito, darte tú misma ánimo, buscar ayuda cuando haya que buscarla. No importa lo pequeño que sea el logro, convertirlo en una gran experiencia para ti. Esto contribuye a construir una base sólida de confianza. Apoyarte en los que haya que apoyarte, terapia, amigos con procesos positivos de amor, de confianza por sí mismos, mentores. Crear una red de apoyo que te aliente en los momentos difíciles y que te impulse a seguir adelante. Aquí estamos, somos mujeres conscientes, un gran grupo de amor, de crecimiento. Vas a estar muy atenta a los grupos que vamos a abrir, a la comunidad, a lo que vamos a generar, a todos los eventos que vamos a tener, a esos procesos de amor en los que vas a encontrar información para trabajar en ti misma. Ahora, rodéate de un entorno positivo y de personas que te apoyen a fortalecer la confianza. Personas amorosas, compasivas, que te tengan también paciencia si tú te estás trabajando. No puedes pedir que te tengan paciencia cuando lo que estás haciendo todo el tiempo es resintiendo, quejándote y sufriendo. Ahí no se trata de paciencia, es un entrenamiento muy duro para los demás. Si te comprometes contigo misma, el mundo, las personas, el universo, la energía, todo se comprometerá contigo misma. Te llevará a apoyarte en ese apoyo, valga la redundancia, te llevará a apoyarte en el apoyo que tú misma te estás dando. Esos momentos retadores se van a convertir en oportunidades y seguramente habrán momentos en que va a doler, en que habrán lágrimas, susto. Sin embargo, lo vamos a lograr, estoy segura. Hoy, primero de enero del año 2024, te invito y te digo esa promesa, esa frase de Ranta que me encanta. Si tienes el coraje de cambiar, yo seré el viento que sopla a tu espalda. Y el cambio implica soltar todo aquello de lo que nos volvimos adictas para sufrir, para podernos quejar y para poder culpar a otros. Ahora respira profundo. Así que te sientas abatida, triste, perdida, congojada. Ahora respira, todavía puedes respirar, respira. O si estás conectado a un tanque de oxígeno, respira. Siquiera existe ese tanque, respira, respira. Y visualízate feliz, tranquila, asumiendo tu vida. Segura, segura, que tienes toda la capacidad para superar lo que hoy no te ha permitido avanzar. La confianza en ti no es arrogancia, no es soberbia. Es la convicción interna que vas a lograr avanzar hacia ese camino. Y que vas por el camino correcto. Y que eres capaz de superar cualquier adversidad. Así que, hoy primero de enero del 2024, lanza tu grito de esperanza. Soy valerosa, me amo, voy a lograrlo. No tengo que destruir a nadie para avanzar segura por mi vida. No tengo que acabar con nada. Solo necesito aprender a amarme y desaprender los viejos hábitos que me han llevado a tener esta realidad. Respira profundo y visualiza como cada vez, cada vez vamos a estar más unidas con nosotras mismas. A lograrlo. Así que, por un 2024, lleno de conciencia, de amor, de respeto y de luz. Somos mujeres conscientes. Y hoy, escribe en tus comentarios, elijo convertirme en una mujer consciente. Consciente.